Ey, it's black niggas Ey, ok, 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 ok Ey, ok, 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 ok Aguanta, aguanta, ay, mami aguanta, aguanta Aguanta, mami, tu no eres ninguna santa, muéve que tu eres buena Cuando tú lo haces, mami, eso es ridículo Con ese culo, yo soy chulo Me llamo chulo porque la meto en el culo El espectáculo, con esa cuando tú lo mueves No hay artículo que puede ir a este mes Que llegó hasta el tío En esa raya que la parte No me confundas, buena, no tengo una parte Y por eso, comiendo todo soy muy tapioso Mi tambonea, la modelo y ella Que tú eres buena Y aguanta mami tu no eres ninguna sana y ahora asíéndola Mami yo te quito la manta Aguanta mami aguanta Aguanta mami tu eres ninguna sana ήταν deal Mueve que tu eres buena Y cuando tu los hace mami eso me suena Aguanta mami aguanta Aguanta mami tu no eres ninguna sana Ni una executing Mueve que tu eres buena Y cuando tu lo hace mami eso me suena Black niggas man, Kelly Lewis, nosotros aquí demostrando a IBE, MK, MK, mira esa mami que aguante. Aguanta, 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 aguanta mami, tú no eres ninguna zanga, ninguna bala, mueve que tú eres buena, cuando tú lo haces mami eso me suena. Si me pongo chulo, es porque me mola tu culo, pues si tengo mami eso que te gusta, aguanta, aquí yo soy el que manda, aguanta mami, sé que te gusta. Mi paz es para tu poder, aguanta, 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 ¡Suscríbete al canal!